Mucha vida al Nahuelismo en Tigres. ¿Qué les pareció el show de Nahuel en el penalti? Se arriesgó un poco, se arriesgó un poco cuando se mete la serpentina, aunque hay una imagen, se mete la serpentina para desconcentrar al jugador y empieza a hacer esto, el jugador a 11 pasos, pues que tiene, ¿no? Y empezó, lo amonestaron, ¿verdad? Se arriesgó. Mira, obviamente a mí me encanta Nahuel, es un portero que es show, es un portero que le ha dado títulos a Tigres, como el de Pumas, como el de América, aquí el mismo de León en 2019, que se lo deben a Nahuel Guzmán, que paró todo, pero hay veces que se arriesga demasiado y comete algunas, como les decimos, las nahueladas, que mucha, gran parte de la afición no las comparte. ¿Quién más? Ahí te va un dato, Juan Manuel. Son 25 los penales que le han ejecutado a Nahuel Guzmán en las instancias finales, en una final propiamente dicha o en fase finales. De esas 25 ejecuciones, son 8 los penales que ha atajado, que lo convierten en el mejor portero en la Liga Mexicana, con un 32% de efectividad en ese rubro. Pero buen dato. Incluyendo los de las tantas de penales. Así es. Qué buen dato, pero no. ¿Me hacen pocos? ¿8? Son 8 los penales. A la América nomás le paró 3 aquí. Le paró 2, no, le paró 2 a Pumbas. Ya son 5 de finales que me acuerdo ahorita. Ahorita me voy a acordar de más, pero sí. Lo que pasa es que Nahuel es un referente, hay que decirles, es un portero de la calidad incuestionable. Ahora, en el caso de Tigres, y coincido con lo que decía Enrique hace un tiempo que estuvimos aquí, lo que decía Enrique García, decía, los Tigres todo es positivo y los rayados todo es negativo. Así son los aficionados, ¿no? Se van al extremo a veces más que exigentes, son tóxicos y en el caso de los Tigres son apapachadores. Entonces, Nahuel, yo creo que sí, si lo ponemos en la balanza te hago mucho más. Si llegan a la ronda de penales, creo que llevan la ventaja sobre Andrada. Pero también, la gente no se acuerda, pero también perdiste con Santos cuando se te fue el balón. Con Toronto también te eliminaron en una final. Perdiste con Chivas también en la final tuviste errores. Con Pachuca también tuviste errores en la final y también. O sea, pero nos quedamos nada más con lo bueno. Es una cosa, Javier, y retomando lo que decía Enrique la vez que venimos, y sí, y ya después no se lo comenté, los Tigres le festejan todo, se acuerdan de lo bueno, y los rayados se acuerdan de lo malo. ¿Desde cuándo? ¿Se acuerdan desde cuándo? Desde el 2017. Eso no había sucedido. De hecho, en Monterrey siempre fueron muy apapachadores con sus jugadores desde la época de Guille Franco, Chupete, Suazo, Alto de Nígres. O sea, y eso de hablar en diminutivo. Tiene un porqué. Y Carlitos y todo. Conozco rayados, rayadisísimos que compraban y se gastaba una lana en el abono. Después de aquel 12, 10, 17, prácticamente el abono lo pasaron, ya lo compraron, ya no quisieron ir al estadio porque no se han recuperado. ¿Y le vas a poner una estrellita en el uniforme de Tigres por eso? ¿Por qué? Porque dices que se vació el estadio. No, no lo estoy inventando yo. Tigres ni estrellas. Yo lo llevo acordando yo. En su equipo, en su escudo. Es algo que sucedió. Si Nahuel Guzmán no tuviera los errores, bueno, para mí me encanta también como todo lo que transmite, todo lo que ha hecho por Tigres. Pero hay que ser también realista en el sentido de que si no hubiera cometido esas Nahueladas, estuviera en Europa, porque el nivel lo tiene. Eso es lo que lo ha separado de llegar a Europa. Y hubiese sido titulado en la selección de Argentina. La calidad del portero y el carácter y todo lo que le daba Tigres, aunque no le vayamos a Tigres, tenemos que reconocer esa capacidad y esa calidad de jugador. Obviamente, viéndolo desde el otro punto de vista, decimos que es un marrullero, que es un anti... o sea, que juega burlándose a los compañeros, haciendo actitudes antideportivas, porque eso es la serpentina es una actitud antideportiva. Digo, pero no por eso que reconozcamos eso, no podemos decir, ah, no, pero es que por eso no es bueno Nahuel. Nahuel yo creo que es en los últimos 20 o 30 años el mejor portero extranjero que ha venido al país. Ahora Nahuel, le dice a la FIFA porque ahora no puedes distraer al jugador, no puedes hacer lo que él hace y por eso lo amonestaron. Ahora la FIFA dice que no puede el portero moverse y dice Nahuel, bueno, entonces si no se puede mover el portero, ¿por qué toda la bola de jugadores empiezan con sus amaguecitos y sus brinquitos y sus jaladas esas? El portero también tiene razón. Digo, si el portero no se puede mover, que los jugadores no empiecen con sus jaladas, que muchos fallan los penales por eso, por fantoches. Y es la verdad. Yo lo más rápido para concluir el tema de Nahuel, héroe y figura hasta la sepultura. Y es el perfil con el que el aficionado se siente identificado con él, con ese liderazgo y con lo que le ha brindado. Y obviamente, si ponemos una balanza, lo decía Héctor, con lo que ha perdido, con lo que ha ganado, yo sigo pensando que lo que ha ganado Nahuel en lo grupal, en lo individual, con Tigres, desde que dejó New World de Argentina, sigue siendo muy fuerte y ahí está la referencia para la historia. Y está listo para jugar este clásico que se viene. Es mucho más lo que ha ganado que lo que ha dejado de ganar. Listo para jugar este clásico que viene contra Monterrey porque es un jugador que sabe jugar a los tazos. Y días anteriores a que se jugara este partido del pasado viernes, él mismo lo declaró que estaba estudiando el reglamento para poder sacar algo extravagante y lo hizo el viernes. Es un portero atrevido. El penalti que para es un paradón. Definitivamente. Y se te vienen las memorias. Al que le paró al segundo de la América aquí no tiró, Silvio Romero. Sí, y luego se te viene a la memoria cuando le paró, también desconcentró a Oribe Peralta en una final contra la América. Bueno, esa es Nahuel Guzmán. Y volviendo a lo de Monterrey, yo siento que lo que la afición le reclama es lo que transmite el equipo de Monterrey. Si nos vamos a, por ejemplo, el de Pasarela, podrías perder ese equipo de Guille Franco, de Chuyarellano. No, no, Brinquitos Fernández. Alex, era un equipo que se entregaba. Yo siento que Trato Noriega y la directiva de ahora está consciente de esa situación. Por eso están haciendo que no se entregan al equipo. Vamos a ver si resulta. De que necesitan transmitir algo para que la afición vuelva a vivir. Pero ¿sabes qué te da esa transmisión? Rápido, Héctor. Ganar. Ganar. Esta administración del Trato Noriega busca ganar. Y evitar el elitismo también, César, de que ahora el jugador que se acerque al aficionado, porque anteriormente se sentían unos dioses estando en la tierra. Y ahora ya se ve un poco que tengo entendido que la misma directiva les ha pedido a sus jugadores de que tengan un acercamiento mayor con la afición.